vamos a hacer este muñito voy a hacer tres vídeos sobre de muñitos primero voy a subir este el segundo lo voy a subir en mi página de facebook va a ser igual las hojitas nada más va a cambiar el color y va a ser la flor diferente se va a estar en mi en mi facebook la página de facebook que hice ok ahí les voy a dejar el link aquí va a estar cuando aparezca este vídeo entonces vamos a necesitar para estos voy a pues es un broche citó para este color el segundo es chiquito voy a utilizar ya saben los mostacillas 11 0 estos son los colores que voy a utilizar la aguja número 15 el hilo el de pesca número 4 unas tijeras y un encendedor no recuerdo qué más se me olvida pero y poquito resistol de este para pegar un poquito las hojas y después pues las vamos a a coser ahí les voy a explicar en el vídeo entonces pues vamos a empezar vamos a hacer una flor para el moñito estos son los colores que vamos a utilizar de esta marca 11 0 entonces vamos a empezar 12 nuestros sillas llevamos casi al final del hilo hacemos dos nudos apriétamos después hacemos otro tercero hacemos otro tercero tercero abriétame abriete abriete ¿no? abriete 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 y cortamos un poco voy a pasar por dos mostacillas estas flores igual como estas de las flores huicholes que hacemos entonces tomamos cinco ya sabes pasamos uno y el siguiente 5 otra vez siguiente 5 siempre vamos a pasar un ok y en el siguiente nos vamos a pasar un ok y en el siguiente 5 5 y en el siguiente 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 Ahora vamos a cambiar el color, el color naranja. 5 Prencamos una y en la siguiente. Tomamos una roja, una negra, y otra roja, 3, y pasamos por la segunda roja. 5 Prencamos una y en la siguiente. Y en la roja, pasamos al siguiente. 5 3 Y así vamos a ir haciendo esta vuelta. 5 3 3 5 Tres, cinco. Tres, los últimos tres, subimos en el que corresponde y dos más. Entonces así va quedando. Ahora vamos a tomar. Ahora vamos a cambiar el color, vamos a tomar cinco. Enjajada con la base. Vamos a repetir los pasos. Tenemos tres, pasamos por la negra del medio. Otros tres, pasamos por la naranja. Vamos a tomar cinco. Pasamos una, la siguiente. Tomamos tres. Pasamos por la negra. Y así la vamos a ir haciendo hasta que terminemos toda la vuelta. Cinco. Tres. Tres. Cinco. Gracias. 5, las últimas tres ya saben por dónde corresponde y subimos. Con cuidado porque está muy apretada. Vamos a subir estos dos. Y vamos a pasar hasta esta. Para ya hacer la segunda vuelta, que van a ser tres de color naranja. Tomamos una negra y la vamos a pasar. Por esta del medio. Ahí está. Tomamos otra vez tres. Naranjas, calabaza, amarillas, calabaza y vamos a pasar estas tres. Tomamos tres. Pasamos por esta del medio. Una negra. Una negra. Pasamos por la del medio. Tres. 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 Gracias. 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 Así termina. perdón nos vamos a ubicar ahora aquí para hacerlo en medio entonces nos pasamos por esto aquí ahora vamos a poner 3 y 2 y vamos a poner aquí por lo que sigue Otra vez tres. Y en la siguiente. Otra vez tres. Otra vez tres. Otra vez tres. Las últimas tres. Las pasamos por aquí. Subimos. Vamos a pasar hasta esto. En el medio. Tengo más una. Tengo más una. Hago un poco. Tengo más una. Gracias. Gracias. Y una roja 5. Y nos vamos a pasar por esta media. Igual, una roja, tres naranjas, y una roja, aplicamos una, y una 5. Y una roja. Vamos a subir. Vamos a subir. Ahora, vamos a subir. Vamos a un estiloso. Vamos a subir. Gracias. Gracias. Hasta esto. Y aquí vamos a tomar. 5. No la saco la base. Y vamos a pasar por esto. Ay, otra vez 5. Me piqué el dedo. Pasamos por esto. 5. 6. 7. 7. 8. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 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 10. 9. 9. vamos a pasar la última vuelta vamos a pasar la última vuelta vamos a pasar la última vuelta vamos a pasarla por acá por abajo no sé si logran ver ahí vamos a pasar la última vuelta voy a pasar un poquito y voy a cortar hacer las hojitas para ya luego pegarlos ok déjenme poner más hilo y también los colores para las hojas bueno voy a utilizar estos dos verdes número 11 0 eso son las numeraciones ahí está el hilo ya saben el de pesca voy a hacer de 4 libros ay perdón y pues la aguja aunque siempre uso número 15 entonces vamos a tomar un color verde fuerte voy a dejar un pedazo así ok porque esto lo puedo utilizar para vamos a hacer un poquito más acá más o menos así para hacer la otra mitad y también para que sobre para amarrar la hojita en el broche ok hacemos un poquito ahora sí vamos a tomar 3 1 2 3 y luego van a hacer 1 2 3 4 1 2 3 bueno vamos a tomar es 4 verde opaco digo verde oscuro y luego vamos a tomar 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 verde claro después tomamos 5 verde oscuro y vamos hasta abajo quitamos una y regresamos por la siguiente para quedar así tomamos ay perdón solo enredo no resisto 3 verde oscuro quitamos 4 1, 2, 3 en la cuarta que es la primer verde claro la pasamos tomamos 3 verde claro contamos 4 1, 2, 3 en la cuarta 1, 2, 3 1, 2, 3 en la cuarta 1, 2, 3 1, 2, 3 y ahora tomamos 1, 2, 3 y vamos a pasar y vamos a pasar por esta por la última y ya de aquí pues nos vamos a regresar vamos a pasar vamos a pasar por 2 vamos a pasar por 2 vamos a tomar 3 verde oscuro empezamos por la del medio 2 2 verde claro y una verde oscuro 3 pasamos por la del medio y un verde oscuro y un verde oscuro pasamos por la del medio tomamos 3 verde oscuro y la vamos a pasar y la vamos a pasar por la verde esta del medio ok ya de aquí damos la vuelta vamos a apretar bien y nos vamos a regresar 2 2 vamos 3 vamos 3 no regresamos por esta del medio ay me voy a pegar el dedo tomamos una verde oscuro 2 verde claro nos regresamos por esta del medio ahora 3 verde oscuro y por esta damos la vuelta este ojito es chiquito ok vamos a apretar bien vamos a regresar 2 3 pasamos por la de media 3 por esta del medio por esta del medio damos la vuelta nos regresamos tomamos 3 pasamos por esta del medio y pasamos por esta del medio todas estas ok ya terminamos en un lado de la hojita vamos a hacer un nudito y aquí y aquí desde aquí me voy a cortar aquí voy a dejar este pedacito para ya saben coserlo al moño entonces ahora voy a poner la aguja de este lado déjenme sacar esta hoja de este hilo y aquí entonces ya saben para poner este hilo hay que presionar la punta un pedacito con las pinzas y ahora déjenme rezarle con el foco que no miro salamos tenemos aquí entonces nos vamos a pasar a cuarentena hasta esto y aquí tomamos 3 verde oscuro y pasamos por la del medio y hacemos lo mismo dos verde claro una verde oscuro y pasamos por tres 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 verdes oscuros en vez de escurridos verde claro no pasamos por esto 3 vuelta regresamos 2 déjenme apretar 3 una del medio otra vez 3 por estado en medio la vuelta 2 y ponemos las últimas 3 3 vamos a pasar todas estas se acuerdan hacemos un nudo aquí porque ya cerramos ya se acabó ya lo terminamos ahí está vamos a pasar hasta llegar aquí bueno ya quedó así la hojita vamos a apretarla ahora voy a hacer ahorita la otra hojita perfecta p podemos irla pegando mientras está aquí la pegamos con el resistor vamos a dejar esto así colgando porque ahorita ya el último vamos a coserlas después de que ya se pegaron y estén secas vamos a asegurarlas cosiendo la alrededor así pero hay que pegarla primero ok pegamos esto y después la flor aquí y la otra hojita acá hay perdón la otra hojita acá pero hay que hacer la otra hoja entonces voy a ponerme a hacer la otra hojita ahorita que la termine sigo con el vídeo ahorita los miro ya terminé de hacer la otra hojita aquí están los dos voy a usar este pegamento tomamos el broche y le echamos pegamento déjenme a ver luego bueno ya se pegó un poquito entonces vamos entonces vamos a ay perdón a coser a el no a y y y y 0 y y y y y Aquí por el medio. Gracias. 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 asegurar. Este es el último lo quemamos, entonces así le vamos a ir cosiendo todo esto, voy a poner este para coser la flor, ya puse el hilo, aquí está, de este lado, entonces ubicamos bien y le vamos haciendo lo mismo. Gracias. 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 Bueno. Ya. Cosí todo. Ya lo eché aquí un minuto. Vamos a cortar. Vamos a comenzar. Ahora sí. Vamos a. A quemar los ricos. Ay me cae. entonces así queda nuestro primer moñito ahora vamos a hacer el segundo ya hice las hojitas son iguales que estas entonces nada más les cambié el color ahorita les voy a dejar el vídeo de la segunda flor